Música Este proceso de la remodelación de los quirófanos en una etapa inicial, que es con la colaboración de la Fundación de Apoyo, es en estos cinco quirófanos que ustedes en este momento están visitando. Se encuentran alrededor de un 60-70% de avance ya, considerando que el resto faltante es la parte técnica más especializada, en el sentido de los acabados finales que cumplen las normativas hospitalarias, para poder tener esa seguridad, brindarle esa seguridad al médico y al paciente, de un espacio con parámetros que cumplan y permitan la cero contaminación, niveles de asepsia completamente controlados. Y se está avanzando y en estas etapas la Fundación ha manifestado que se espere el producto final alrededor de los meses de abril. Definitivamente se han analizado y se han revisado los propuestos, la ficha de costos, y estamos en este proceso para que en dos, tres meses aproximadamente, de acuerdo a las líneas críticas, se logre concluir estos trabajos. Pero los procedimientos quirúrgicos no se han parado. Tenemos el apoyo del Hospital María, del Hospital San Felipe, y del Hospital El Tórax con quirófano. Deportado señaló el Hospital María. ¡Gracias!